Pero me siento muy triste, ya descubrí por qué Cuando te deje tirar, descalzo y yo me quedo Yo voy buscando la chancla que yo tiré Porque estoy descalzo y el suelo me queda bien Me alejé con la esperanza de encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo por qué se alejaron Luego me acordé de tu cariño cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos pero ya no te encontré Yo voy buscando la chancla que yo tiré Estoy descalzo y el suelo me queda bien Yo voy buscando la chancla que yo tiré Porque estoy descalzo y el suelo me queda bien Si la miran, si la miran por los caminos andando Díganle cuánto la quiero, díganle que estoy llorando Hay un dicho gobolar desde todos conocidos Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo he perdido Yo voy buscando la chancla que yo tiré Porque estoy descalzo y el suelo me queda bien Yo voy buscando la chancla que yo tiré Porque estoy descalzo y el suelo me queda bien Y júntese Porque la piso, mami Eso se llama ¿Por qué se alojó Carmela, compadre? Hoy por la tarde Y tú ves a Carmela, compadre Que si tiene la chance que me hable Porque quiero invitarla a cenar Sabes compadre El domingo que andaba en el baile Me encontró bailando con la Mari Y ya no me le pude escapar Porque se alojó Carmela, compadre Porque andaba bailando con Mari Y me entiendo lo he visto en la Mari Y ya no me le pude escapar Porque se alojó Carmela, compadre Porque andaba bailando con Mari Y me entiendo lo he visto en la Mari Y ya no me le pude escapar Voy por la tarde y tú ves a Carmela compadre Que si tiene una cansa que me hable porque quiere invitar la cena Sabes compadre, el domingo que andaba en el baile Me encontró bailando con la Mari y ya no me le pude escapar ¿Por qué te enojó Carmela compadre? Porque andaba bailando con Mari Y me dio un besito a la Mari y ya no me le pude escapar ¿Por qué te enojó Carmela compadre? Porque andaba bailando con Mari Y me dio un besito a la Mari y ya no me le pude escapar Y andábamos bailando con los corros en el primo Hoy por la tarde y tú ves a Carmela compadre Que si tiene una cansa que me hable porque quiere invitar la cena Sabes compadre, el domingo que andaba en el baile Me encontró bailando con la Mari y ya no me le pude escapar ¿Por qué te enojó Carmela compadre? Porque andaba bailando con Mari y me dio un besito a la Mari y ya no me le pude escapar ¿Por qué te enojó Carmela compadre? Porque andaba bailando con Mari y me dio un besito a la Mari y ya no me le pude escapar ¿Por qué te enojó Carmela compadre? Porque andaba bailando con Mari y me dio un besito a la Mari y ya no me le pude escapar ¿Por qué te enojó Carmela compadre? Porque andaba bailando con Mari y me dio un besito a la Mari y ya no me le pude escapar Buenos días, buenos días a toda la raza que está por ahí a través de Puro Grupero Por acá Televisa Victoria, muchísimas gracias por recibirnos por ahí esta mañana A mi compadre Pablo, a Valeria, a mi compadre Omar, muchísimas gracias